bueno pero lo primero de todos deciros que pasen un feliz viernes por tercera vez acabo de venir esta mañana del campo la manura se queda aquí haciendo pero lo dicho que pase un feliz fin de semana y nada vamos a terminar las redes darle vueltas a los animales y ya iremos iremos para feria a ver cómo está la feria hay unos caballos muy guapos ayer leí algunos comentarios que porque yo no me voy a llevar mi burla a la romera a la candela a platero es porque es una feria de caballos inscritos y burlas están en la mitad de gente que paséis un feliz viernes y que todo salga de lujo siempre siempre para arriba siempre para arriba a ver cómo haces el rey no te deje ningún hílico fuera no te deje ningún hílico fuera no te deje ningún hílico fuera simba no te oigo si no va a romper a la alfombra mira 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 que está haciendo mira 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 ya lo estoy viendo meando no mira mira se está meando anda simba tío en la alfombra de papá seguro que si lo hago yo seguro que si lo hago yo seguro que si lo hago yo se enfada pero bueno vamos al cochino como te va a meter tú ahí es que claro tienes cada cosa siempre para arriba siempre para arriba simba a ver corre que se te escuche no quieres correr